Luces, cámara, acción. Bueno, en este video les voy a enseñar a mi nuevo nenato. Me lo compraron hoy, aquí está su cobijita. Esta vez me tocó rosa, siempre me toca morada, es de colapositos. También le compramos su boquita. Se ve muy bonita, me dijeron que esta es nueva. Y bueno, ahora sí vamos a abrir a mi nuevo nenato. Miren, está muy bonita. Huele como moritas. Aquí tiene su cordón umbilical. Aquí tiene su pañalito. Si le aprietas la pantita, ríe. Sus ojitos brillan, sus cachetitos también brillan. Huele muy rico. Su boquita está muy bonita. Bueno, y esta ropita es nueva y es especialmente para el frío. Y pues está panchoncita y muy calientita. Y pues me gusta mucho porque está muy calientita y trae gorrito. Y ahora se lo vamos a probar. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. No, 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 no ¡Gracias!